La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas recibió el Premio Nobel de la Paz 2013 por sus amplios esfuerzos para eliminar este tipo de arsenal en Siria. En el fallo, la Academia Sueca recordó que aún hay países sin firmar la convención y que otros, como Estados Unidos y Rusia, no cumplieron los plazos para eliminar su armamento químico. Con sede en la Haya, la organización se encarga de aplicar la convención que entró en vigor en 1997 y fue suscrita por 189 estados. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, felicitó a los inspectores y afirmó que su programa tiene la misión de demostrar que lo inhumano de la guerra puede dar paso a la solidaridad y a la cooperación internacional.